al evento de implementación del programa Entornos Laborales Seguros y Saludables, ELSA. Para dar inicio, nos permitimos presentar a las autoridades que nos acompañan en el Presidium. Ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza. Maestro Zoé Robledo, Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social. Maestra Tatiana Cloutier Carrillo, Secretaria de Economía. Licenciado Román Alberto Cepeda González, Alcalde de Torreón, Coahuila de Zaragoza. Maestro José Antonio Abugaber Andoni, Presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de México. Ingeniero Fernando Alaniz Ortega, Director General, Baluarte Minero. Ingeniero José Jaime Gutiérrez Núñez, Presidente de la Cámara Minera de México. Ingeniero Rafael Rebollar González, Director General de Grupo Peñoles. Doctor Mauricio Hernández Ávila, Director de Prestaciones Económicas y Sociales del INSS. Doctor Roberto Bernal Gómez, Secretario de Salud del Estado de Coahuila de Zaragoza. Ingeniera Nasira Sokvi Castro, Secretaria del Trabajo del Estado de Coahuila de Zaragoza. Senadora Verónica Martínez García, Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado. Licenciado Javier Guerrero García, Director de Operación y Evaluación del INSS. Licenciada Karen Flores Arredondo, Directora General de la Cámara Minera de México. Doctora Célida Duque Molina, Directora de Prestaciones Médicas del INSS. Doctor Leopoldo Santillán Arreigue, Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Coahuila del INSS. Saludamos también a titulares de unidad, empresas del sector minero, público que nos acompaña y por supuesto a los medios de comunicación, sean todas y todos ustedes bienvenidos. Para que nos comparta un mensaje de bienvenida, cedo la palabra al ingeniero Rafael Rebollar González, Director General de Grupo Peñoles. Muy buenas tardes ya tengan todos ustedes. Quiero darles la bienvenida a este emblemático lugar que es el Museo de los Metales, un edificio construido en 1901 y que es parte de la historia de esta hermosa ciudad de Torreón. Quisiera darles algunas indicaciones de seguridad. Si llegara a sonar una alarma en los edificios aquí contiguos, eso quiere decir que se activó algún detector de humo y eso pues está relacionado más bien con un incendio, entonces nosotros permaneceríamos aquí afuera. Si suena alguna alarma de la planta, este es el punto de reunión precisamente, entonces no nos moveríamos de aquí. Tenemos un brigadista general, que es el ingeniero Ricardo Luna, no sé, acá está Ricardo, y él se va a hacer cargo de nosotros porque hay que esperar indicaciones si debemos de ingresar a los edificios o debemos movernos de este lugar. Sean todos bienvenidos, si tenemos presidium de lujo, sean todos bienvenidos y quisiera pedirle a nuestro señor alcalde que nos dirija unas palabras de bienvenida aquí a la ciudad de Torreón. Muchas gracias y sean todos bienvenidos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, con su permiso, señor gobernador, le damos la más cordial de las bienvenidas al maestro Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano de Seguro Social, por supuesto, a quien encabeza los trabajos de la Secretaría de Economía, a la maestra Tatiana Cloutier, bienvenida a Torreón, igualmente al maestro José Abugaber, quien representa a Concamín, muchas gracias por estar aquí a acompañarnos, a Fernando Alaniz, un gran amigo y un gran compañero en muchas tareas, agradezco muchísimo como director de Evaluarte Minero, igualmente a José Jaime Gutiérrez Núñez, presidente de Concamín, a Rafael Rebollar, director general, a Mauricio Hernández, director de prestaciones, a la senadora que el día de hoy nos acompañan, a los titulares de la Secretaría de Trabajo y de la Secretaría de Salud, a quienes acompaña y a todo su equipo, las cámaras y organismos empresariales, que el día de hoy nos acompañan, por supuesto, a los empresarios y a todo el equipo de Peñoles y de todas las direcciones y de todos los órdenes de gobierno. Bueno, bienvenidos a Torreón. Yo de manera muy breve quiero expresar que estamos profundamente contentos, primero por estar aquí en esta firma de convenio minero, en donde Torreón es testigo, y me queda claro, donde me tocó coordinar los esfuerzos, en una parte por instrucciones del gobernador, del combate al COVID durante todo el año 2020, lo que implica y lo que representa los esfuerzos que tienen que ver con la unión y el trabajo coordinado de todos los factores de la producción. Entre los órdenes de gobierno, los tres órdenes de gobierno, la iniciativa privada y los esfuerzos en lo particular, al final del camino siempre te llevan a tener resultados exitosos. Por eso el día de hoy a Torreón le da gusto que estemos siendo testigos de esta firma, de este convenio, que tengamos a las personalidades que hoy tenemos, que tienen que ver con la salud, con la economía, y que representan todos y cada uno de los factores de la producción, en donde indiscutiblemente este trabajo coordinado nos llevará a tener éxito, no nada más en este programa de ELSA, sino en todas las acciones que se emprendan de manera coordinada. Los órdenes de gobierno, la iniciativa privada y la sociedad en su conjunto siempre serán un factor de unidad, de éxito y de muy buenos resultados. Felicidades, enhorabuena, gracias por recibirnos aquí en Peñoles y como siempre, cuenten con la administración municipal. Felicidades y enhorabuena. Muchas gracias. Ahora escucharemos el mensaje de presentación ELSA, a cargo del doctor Mauricio Hernández Ávila, director de prestaciones económicas y sociales del IMSS. Muy buenos días a todos y todas. Hoy es un día de fiesta para la salud. Hoy damos continuidad a las actividades de ELSA, firmando un acuerdo de adhesión con empresarios de la Canimex, a quienes agradezco infinitamente su compromiso por la salud de los y las trabajadoras de este importante sector productivo. Agradezco, desde luego, la distinguida presencia de todas las personas que nos honran hoy con este compromiso con ELSA. Director General, Maestro Robledo, muchas gracias por este apoyo irrestricto a ELSA. De verdad, muchas gracias. Señor Gobernador del Estado de Coahuila, Ingeniero Viguerángel Ricardo Solís, muchas gracias por recibirnos. A la Maestra Tatiana Cloutier Carrillo, también gracias por estar con nosotros. Al licenciado José Antonio Abugaber, gracias por este viaje, este esfuerzo por presencia tuya aquí con nosotros en representación de la CONCAMIN. Al Ingeniero Jaime Gutiérrez, presidente de la Canimex. Jaime, muchas gracias. Y bueno, a los amigos, siempre a Fernando Alaniz y a Rafael Rebollar, muchas gracias por todo su apoyo. Señor presidente municipal, gracias por recibirnos también. Y a todas las personalidades, colegas del IMSS que nos acompañan, muchas, muchas gracias. México se ha visto profundamente afectado por la pandemia de la COVID-19. El impacto para los y las trabajadores ha sido mayúsculo. Este impacto fue agravado por la interacción entre dos epidemias que generaron una combinación mortal, que resultó en casi 51 mil muertes. 51 muertes en el grupo de adultos jóvenes de 20 a 24 años. Muertes que no debían de haber ocurrido, que tienen impactos importantes en las familias y una pérdida muy importante para la economía del país. A lo largo de estos dos últimos años, nos hemos replanteado la relación entre el instituto y las empresas. Logramos aprender mutuamente intercambiando ideas y experiencias. En sinergia, consolidamos esfuerzos muy importantes que nos permitieron contender contra la epidemia de COVID-19 en los centros de trabajo. A través de la plataforma de Nueva Normalidad, el INSS interactuó con más de 156 mil empresas. Esta es nuestra meta para él, señor director, regresar a esas 156 mil empresas. Lo hicimos en tiempo récord, capacitamos casi medio millón de monitores COVID para las empresas y se impartieron 19.5 millones de cursos que beneficiaron a más de 10 millones de personas. O sea, cada persona que entró a nuestra plataforma tomó por lo menos dos cursos. Sin embargo, la pandemia nos ha revelado crudamente algunas fallas. Y ahora, en la Nueva Normalidad, debemos trabajar fuertemente para remediar estas condiciones. Permítame destacar una que es muy importante y que nos ha sorprendido y conmovido a todos. El 50% de nuestra fuerza laboral sufre de alguna enfermedad crónica o condición de riesgo, lo que recalca la urgente necesidad de reforzar nuestras acciones preventivas y de promoción de la salud. El programa que hoy refrendamos con la Cámara Minera de México propone trabajar juntos, gobierno, las organizaciones obreras y las empresas. Propone integrar esfuerzos para establecer una nueva cultura de prevención y promoción de la salud en los centros de trabajo. Así, impulsar una vida más saludable y el bienestar entre las personas y sus familias. Elsa postula que la forma en que desarrollamos nuestro trabajo, el espacio donde elaboramos las relaciones que establecemos en nuestro entorno laboral, son recursos muy poderosos para crear salud y bienestar. Y está plenamente demostrado en la experiencia internacional que los programas bien ejecutados con los componentes que ofrece Elsa, mejoran no sólo la salud de las personas trabajadoras, sino también la productividad en las empresas. Es claro, los comportamientos saludables conducen a menores riesgos para la salud. Los menores riesgos para la salud conducen a menos enfermedades crónicas, a más bienestar y a mejor productividad. Para que Elsa sea exitoso, es necesario contar con un liderazgo alineado. Para ello, es necesario fortalecer las estrategias del IMSS enfocadas en la promoción y la protección de la salud, así como en la prevención de enfermedades, con el fin de colectivizar hábitos saludables entre las personas trabajadoras. Basado en evidencia científica, Elsa entonces despliega usando medios digitales para buscar un mayor impacto y diseminación de buenas prácticas orientado a los empresarios para facilitar la implementación de estrategias saludables dentro de las empresas. Es un programa para las empresas y para los trabajadores. En resumen, el enfoque de Elsa propone, es el de promover la salud a través de cambios sociales a mayor escala y oportunidad, evitando realizar acciones enfocadas únicamente en los grupos de alto riesgo, que es un enfoque tardío o rezagado por definición. El objetivo de Elsa es atender la salud de las personas, considerando al individuo como causa y efecto en su contexto, dando especial vigilancia a las condiciones sociales, económicas y culturales que determinan estilos de vida y hábitos poco saludables. Elsa no responsabiliza directamente al trabajador, sino que aborda las barreras que hacen o que impiden los cambios hacia hábitos saludables. La estrategia fundamental de Elsa es transformar el ámbito laboral en espacios saludables donde participen las personas trabajadoras, respetando su diversidad física, social y cultural y de género. En el IMSS, estamos absolutamente convencidos de que a través de Elsa iniciaremos un nuevo camino para trabajar colaborativamente en el esquema tripartito y con ello alcanzar mejores indicadores de salud, frenando así el creciente aumento de las enfermedades crónicas que flagela a la población trabajadora de nuestro país. Para concluir, nuevamente, quisiera agradecer a todos los que nos acompañan, a los trabajadores y a la Cámara Minera. Su adhesión significa mucho para nosotros. Felicidades por sumarse a este gran esfuerzo y compromiso con la salud de México. Muchas gracias. A continuación, se presentará el video de implementación Elsa. Para el Instituto Mexicano del Seguro Social, la salud y el bienestar de las y los trabajadores, así como la productividad de las empresas, son nuestra prioridad. Por eso hoy nace Elsa, Entornos Laborales, Seguros y Saludables. En México, más de 10 millones de personas trabajadoras afiliadas al IMSS viven con una enfermedad crónica que afecta su calidad de vida. Durante la pandemia por COVID-19, estas condiciones de salud aumentaban su riesgo de enfermar y hospitalizarse. Las familias mexicanas sufrieron, los centros de trabajo dejaron de ser productivos y las instituciones de salud fueron abrumadas. Para responder al COVID-19, el IMSS otorgó 4.6 millones de incapacidades, generando poco más de 44 millones de días laborales perdidos. Las enfermedades crónicas como la diabetes y padecimientos del corazón no solo agravaron la pandemia, también son las principales causas de mortalidad y discapacidad en México, ocasionando pensiones prematuras, generando un reto difícil de resolver para las familias y un costo muy alto para las empresas y para el instituto. La pandemia nos enseñó que, si hacemos equipo para tener lugares de trabajo seguros y saludables, podemos resolver los problemas de salud desde sus raíces, evitando que más personas enfermas lleguen a clínicas y hospitales, y al mejorar la salud, también reducir el presentismo y ausentismo laboral, y con ello mejorar la productividad de las empresas. Entornos laborales, seguros y saludables, ELSA, es una estrategia que promueve una nueva relación entre el IMSS y las empresas, creando ambientes sanos y seguros en beneficio del desarrollo del país. Con ELSA sumamos esfuerzos para fomentar estilos de vida saludables que prevengan enfermedades y accidentes laborales. Esta estrategia beneficiará a las familias y la productividad de las empresas. ELSA se fundamenta en 10 líneas de acción pensadas en los problemas de salud, más importantes, que incluyen las siguientes actividades. 1. Prevención de accidentes de trabajo en mano y tobillo. 2. Medidas preventivas para evitar lesiones en espalda por factores de riesgo ergonómicos. 3. Fortalecer la vigilancia de la salud y toma de decisiones saludables en el trabajo. 4. Prevención de enfermedades de trabajo relacionadas con factores de riesgo psicosociales en el trabajo. 5. Habilitar los lugares de trabajo como centros promotores de salud, seguridad y generadores de bienestar. 6. Actividades socioculturales y ligas deportivas. 7. Fortalecimiento de la prescripción social y prevenirse en las empresas. 8. Promoción de entornos laborales libres de violencia, abuso y discriminación de género. 9. Fomento a la lactancia materna y la salud de la mujer. 10. Capacitación a distancia en el portal educativo CLIMS y utilización de nuevas tecnologías para la educación en salud y acceso a servicios médicos. 10. Con todo lo anterior, reafirmamos que trabajar por la salud de las personas es trabajar por una empresa más productiva y una sociedad más fuerte. 10. Con ELSA, las empresas tendrán herramientas que CLIMS pone a su disposición para mejorar la productividad mediante el cuidado y la protección de su mayor riqueza, las personas trabajadoras. 10. Estar bien es lo más importante. ¡Cuidémonos en el trabajo! Instituto Mexicano del Seguro Social Es momento de escuchar las palabras a cargo del ingeniero José Jaime Gutiérrez Núñez, presidente de la Cámara Minera de México. Buenas tardes. Cuando nos dijo Rafa que no nos moviéramos de aquí, si oíamos campanadas, cuando oímos el tren no sabíamos si las vías pasaban por aquí, pero no había que moverse de aquí, así que todos obedecimos aquí sus instrucciones. Muy buenas tardes a todas y a todos. Saludo con mucho gusto a los integrantes del presidio. Quiero comenzar agradeciendo la hospitalidad del gobernador Miguel Ángel Riquelme por recibirnos en este gran estado. Muchas gracias, gobernador, por su siempre apoyo a la minería. Saludo también con mucho gusto a la maestra Tatiana Cloutier Carrillo, secretaria de Economía. Un gusto encontrarnos de nueva cuenta ahora en este foro, secretaria. Quiero aprovechar para expresarle que derivado de nuestro encuentro el día de ayer en el seminario minero de hace algunos días, en el seminario minero de Chihuahua, hemos llevado a cabo nuestra tarea y ya hemos platicado con tres de los cinco gobernadores mineros, Chihuahua, Durango y ayer Sonora, quienes han manifestado gran interés por establecer una mesa de trabajo de gobernadores mineros, la cual amablemente solicitamos a usted en cabeza para hacer una propuesta, un estudio y posteriormente presentárselo al presidente de la República. Gracias por su iniciativa, maestra. Quiero felicitar al maestro Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano de Seguro Social, por esta iniciativa para mejorar la salud y seguridad de las y los colaboradores en nuestro país. Por supuesto, agradecer la presencia de nuestro amigo Pepe Abugaber, presidente de Concamín y también de mis colegas Rafa Rebollar, director general de Industrias Peñoles y Fernando Alaniz, director general de Baluarte Minero, que nos abren las puertas de este recinto que es tetivo de la historia de la minería en México. Les comentaba precisamente a algunos de sus colaboradores que tenemos más de 50 años como introductores de mineral aquí a estas instalaciones, así que eso ya es bastante por decir, ¿verdad? Desde que se declaró la pandemia, el sector minero del país asumió una gran responsabilidad, su rol vital ante la recuperación económica al ser designada como una actividad esencial por su papel estratégico para generar valor para la economía nacional. Pero más importante aún es que esta industria fungió como un brazo de apoyo para los gobiernos federales y locales para el cuidado de la salud en más de 690 comunidades ubicadas en 24 estados de la República. La pandemia puso a prueba nuestra capacidad de adaptación a circunstancias inéditas y la forma en que afrontamos los retos. En el sector minero adoptamos de manera inmediata las medidas de prevención más estrictas, desarrollando protocolos de prevención en conjunto con la Secretaría de Economía y el Seguro Social. Y en total, coordinación con las autoridades sanitarias del trabajo y los implementamos en todas nuestras unidades mineras y plantas. Como parte de los resultados de este trabajo, se pusieron a disposición de las comunidades más de 900 profesionales de la salud. Se realizaron más de 58 mil consultas en atención al COVID-19, donaciones por más de 600 millones de pesos y la construcción de dos hospitales para la atención a la pandemia. Quiero comentarles que 127 centros de trabajo del sector minero metalúrgico fueron reconocidos con el distintivo de seguridad sanitaria otorgada por el Seguro Social en el 2020. En la minería todos nos cuidamos y cuidamos a los demás. Para la industria minera afiliada a la Cámara Minera, la seguridad es el eje prioritario en el desempeño de sus operaciones. Tenemos el compromiso de aplicar los mejores estándares en la materia de objetivo de fortalecer la cultura de salud y de seguridad. De acuerdo con nuestro último informe anual, las empresas afiliadas a la CAMIMEX registraron una tasa de incidencia de 1.01 accidentes por cada 100 trabajadores. En contexto, esta cifra es el 29.4 debajo de la media nacional. No obstante, seguiremos trabajando con la meta de cero incidentes en los sitios de trabajo. Esto es una prueba del compromiso que las empresas afiliadas a la CAMIMEX tienen con la seguridad y salud, por lo que colaboran con las autoridades sanitarias para brindar servicios en las comunidades aledañas a nuestras operaciones. Basta con recordar un dato muy revelador. Los 30 municipios que registran el 67% del valor de la producción minera nacional cuentan con una mayor población derechohabiente y aún mayor ingreso per cápita a raíz de la puesta en marcha de las operaciones mineras en la zona. Esta experiencia y estas capacidades, desde la aplicación exitosa de protocolos de prevención de enfermedades hasta la mejora continua en los índices de seguridad en el trabajo y la operación conjunta de clínicas. Nos sirve como sector para apoyar en la implementación de este nuevo proyecto nacional para la prevención de la salud, la seguridad y la calidad de vida de las personas trabajadoras. La estrategia integral denominada Entornos Laborales Seguros y Saludables, ELSA, que nos fue presentada hace unos momentos. Como representantes del sector minero formal y responsable de nuestro país, nos estamos comprometiendo a promover la asociación a la estrategia ELSA por parte de las empresas afiliadas a nuestra Cámara. La salud de los colaboradores es una responsabilidad que todos tenemos. Esta coordinación entre centros de trabajo y autoridades sanitarias contribuye a adoptar medidas de prevención a favor de la seguridad y la salud en el trabajo, en la convicción de que construir espacios laborales seguros y saludables debe de formar parte de la mejora continua en los sitios de trabajo y tiene un impacto positivo en el bienestar social de los mineros y de México. Muchas gracias. Aplausos. 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 Ahora, el maestro José Antonio Abugabe Andoni, presidente de Confederación de Cámaras Industriales de México, nos dirigirá unas palabras. Gracias. Buenas tardes a todos. Señoras y señores, saludo con gusto a las y los integrantes del presidio. Estimada secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, gusto saludarte. Estimadas y estimados amigos servidores públicos del IMSS, encabezados por Zoe Robledo, gusto saludarte. Funcionarios estatales y municipales, gobernador Miguel Ángel Riquelme, presidente Alberto Cepeda, gracias por recibirnos en su tierra. Senadora Verónica Martínez, qué bueno que pudiste venir, gusto saludarte. Directora de Camimex, toda la directiva y apreciable Jaime Gutiérrez. Gracias. Muy buenos días. Es un honor estar en Torreón, este hermoso lugar que tiene más de 120 años de historia y que para mí tiene un especial significado, porque aquí se llevó mi primer consejo ya al frente de la Concamín. Es un honor, sin duda, que este evento de gran importancia que nos convoca sea en la comarca lagunera. Este evento representa un reconocimiento a la aportación que la industria minera realizó en unos momentos más difíciles que ha vivido México en el último siglo. Como todos recordamos, una vez que se decretó la pandemia, vino el cierre total de las actividades económicas. Asimismo, era vital reiniciar operaciones en las industrias esenciales y para ello se requerían protocolos y normas que evitaran al máximo la posibilidad de contagios por el COVID. Y en estos momentos de emergencia médica y económica, fue la industria minera quien tenía documentado y listo las medidas para ser implementadas en los centros de trabajo. Las empresas afiliadas a la Camimex compartieron por igual su experiencia e investigación al IMSS, a la Secretaría de Economía y del Trabajo y a otras industrias. Como resultado de este esfuerzo conjunto, exactamente en un mes de mayo, solo que hace dos años, se publicaba como esencial a la actividad minera para que pudiera reiniciar sus operaciones junto a otros sectores. Esta reapertura de la economía hizo posible que a pesar de que la caída del PIB a causa de la pandemia fue mayor que la crisis del 94, en lo que respecta al número de trabajadores, la pérdida de empleos fue significativamente menor y en el caso de la minería, no solo fue, sino que recuperaron el empleo y generaron más de 40 mil fuentes de trabajo. Es difícil decir cuánto tiempo se acortó la reapertura gracias a los protocolos desarrollados por quienes están aquí y por quienes se encuentran en las minas, cuántos contagios se evitaron, cuántas vidas se salvaron. Gracias al sector de la salud, al personal médico y de enfermería, por haber cuidado de las vidas y los trabajadores, a la industria minera, por sus lineamientos que solidariamente nos compartió al gobierno federal y a los gobiernos estatales por su apoyo. Gracias de corazón, muchas gracias y voy a pedir un aplauso, por favor, a Fernando Alaniz, Mauricio Flores, Karen, Jaime, Javier Guerrero y en su nombre a tantas personas. Muchas, muchas felicidades. Es cierto lo que se ha manifestado. La minería significa mucho para nuestro país, es la esencia primaria de la que dependemos todas las ramas de los tres sectores y primordialmente la industria. Gracias a las inversiones realizadas, México se encuentra entre los principales productores de diferentes metales e insumos. Esta actividad es la principal fuente de trabajo de 696 comunidades pertenecientes a 212 municipios cuyo desarrollo ha sido posible a partir de la industria de la minería. El salario promedio de cotización es de 20 mil, 23 mil pesos mensuales y el apoyo a proyectos, organizaciones, a la conversación del medio ambiente, conservación del medio ambiente es algo sorprendente. Cada una de las secciones antes mencionadas es por la razón de lo que es lo más importante en toda la organización empresa, que es su gente. Y para las minerías, su seguridad, su salud es fundamental. El programa ELSA, que aquí nos tiene a todos reunidos, tiene la visión de que nuestro objetivo debe ser mantener la salud más que atender la enfermedad. En la CONCAMIN, compartimos la iniciativa de modificar el esquema de atención a la salud en tratamientos preventivos en lugar de reactivos. Por ello, impulsaremos que entornos laborables seguros y saludables sea parte de la estrategia de un mayor número de cámaras y asociaciones en beneficio de las y los trabajadores de sus empresas afiliadas. Ya están varios sectores, SOE, muy atentos a quererse inscribir a este gran programa. Muy contentos de hacerlo. Quiero agradecer esta oportunidad de dirigirme a ustedes con un pensamiento que fue colocado el mes de febrero en el edificio principal de este lugar. Estas palabras pertenecen a don Alberto Balleres y dice, cuando estamos todos unidos, somos capaces de alcanzar grandes logros y vencer las adversidades que parecían insuperables. Así, con este pensamiento, actuaremos porque todos somos México. Muchas gracias a todos. A continuación, la maestra Tatiana Cloutier Carrillo, secretaria de Economía, nos dirigirá a su mensaje. Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto estar aquí. Saludo con muchísimo gusto a todos nuestros amigos y amigas mineros, trabajadores que han hecho una gran diferencia en este país. Los datos que aquí presentan no serían posibles sin el trabajo de ustedes. Gracias. Saludo con gusto al señor gobernador. Le digo que anda de buenas porque empecé la semana con usted y le estoy terminando con usted. Creo que muy buenas noticias. Y así lo hemos escuchado, vienen de inversiones para las zonas más difíciles que ha tenido Coahuila en los últimos años. Saludo con mucho gusto al señor alcalde. Le decía esta mañana que veníamos llegando, señor alcalde, que me llamó muchísimo la atención ver un municipio tan limpio. Y esto es una manera en donde empezamos a trabajar con ELSA. Es decir, los entornos saludables se dan y se empiezan a dar con la limpieza desde todos los ámbitos. Entonces, qué bueno que usted, sin saber lo que ya era ELSA, ya empezaba a trabajar en ella. Se agradezco de forma muy especial el que nos reciban aquí hoy, Fernando Alaniz, nuestros compañeros del trabajo, porque así los consideramos de la iniciativa privada, tanto los mineros como de forma general, José y nuestro presidente de la industria minera, la senadora y todos los amigos de salud que también se encuentran aquí. Esta mañana el presidente de la República decía en Monterrey que a él le gustaba más trabajar en todo lo que era prevención y hablaba de la salud. Entonces, creo que ELSA va muy bien dirigida y de la mano con este propósito en el cual tenemos claro que es más fácil prevenir que terminar curando este 50% que nos decía el doctor Mauricio hace un rato, que ya tienen o tenemos algún padecimiento y que normalmente cuando ya anda uno con achaques, empieza a darle el valor que tiene la salud. Y creo que eso nos vino a mostrar el COVID, el aprecio a cosas que normalmente no apreciábamos en momentos previos, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con la familia, con el cuidado a uno mismo y creo que esto nos viene a dar ELSA. Comentaba con Zoe hace algunos momentos que no era casualidad o que eso creía yo, que le puso el nombre de una mujer para que nadie le hablara mal de ella. Entonces, ELSA tiene una gran ventaja, está prohibido criticar a ELSA y hay que ponerse a trabajar con ELSA. Nosotros, cuando Zoe presentó este proyecto hace algunos días en Nuevo León, lo que hablábamos y veíamos, es decir, desde la Secretaría de Economía empezaríamos a trabajar con esto. Inmediatamente, al interior de la Secretaría ya se empezaron a dar pasos para empezar a tomar acciones pequeñas que son las que construyen cosas grandes en términos de salud. Y yo me quedo con dos temas que creo que están hoy en día en el ambiente, porque creo que el propio COVID nos hizo pensar en las consecuencias que esto ha traído. La parte psicoemocional o psicosocial. Todos los problemas que se han reflejado en muchos sentidos por esto y que luego algunos de ellos, si no son atendidos de una forma correcta, terminan en actos de violencia o terminan en actos de ruptura, creo que se vuelve fundamental. Normalmente, y voy a decir aquí algo, pasaba el otro día en la Secretaría de Economía, en donde yo veo que la gente está más susceptible a cosas que normalmente no nos molestarían. Y decía yo, vaya que nos afectó la pandemia. Entonces, creo que tenemos mucho que trabajar en este sentido y sobre todo es si nosotros no nos hacemos responsables de nuestra salud, difícilmente alguien más se va a hacer responsable. Veo aquí muchas mujeres y normalmente dicen que las mujeres somos las responsables del cuidado de los hijos y las hijas. Si nosotros no nos cuidamos, nuestras hijas y nuestros hijos no podrán estar bien. Entonces, yo los invito a todos, invito a todas, a que empecemos a trabajar desde la parte individual y me da muchísimo gusto oír ahorita aquí los datos que ya nos habían presentado de cómo el sector minero, un sector que normalmente creo que ha sido mal comprendido en muchos ámbitos porque un accidente dentro de una minería o de una mina es muy complicado en muchos sentidos, pero el hecho de que nos estén dando ahorita estas cifras que están por abajo de la media y que todavía van por más en el sentido de bajar más, estos datos, creo que se habla del compromiso que se tiene en todos los sectores y en un sector que hoy estamos atendiendo. Creo también que tenemos que seguir trabajando y no, me decía ahorita el presidente de la Cámara a ver si no la comprometí, le digo que no, que me gusta que nos comprometan porque para eso nos pagan, nos pagan para que sirvamos a la sociedad y parte de nuestro trabajo es facilitar para que las cosas sucedan sucedan y por eso me encanta trabajar con SOE y me encanta trabajar con el equipo del IMSS, aquí está esta maravillosa mujer que desde que la conocimos y trabajamos con ella en el ámbito, cuando yo estaba en el legislativo y luego ya con la parte del ámbito que me corresponde en el ejecutivo, es cómo haces que las cosas sucedan y cómo nos vamos poniendo la vara más alta para ir caminando a pasos más acelerados. Así que no me cabe la menor duda que con esta frase que terminaba ahorita José es una de las partes que nosotros sostenemos desde la Agenda 2030 el objetivo de desarrollo sostenible de las alianzas. Si trabajamos de la mano la iniciativa privada, el gobierno, la sociedad civil y la academia podemos llegar más lejos. Celebro y los invito a que empecemos a hacer nuestra parte para poder que construyamos una sociedad que sea mucho más saludable, por tanto tendremos mayor productividad en las empresas, tendremos un mejor país, pero sobre todo tendremos bienestar en cada una de las casas de ustedes. Muchísimas gracias y enhorabuena. En estos momentos procederemos a la firma del Acuerdo de Implementación ELSA. Firma Maestro Zoé Robledo, Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social. Firma Ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, como testigo de honor. Firma Maestra Tatiana Cloutier Carrillo, Secretaria de Economía, como testigo de honor. Firma Maestro José Antonio Abugaber Andoni, Presidente de Confederación de Cámaras Industriales de México. Firma Ingeniero José Jaime Gutiérrez Núñez, Presidente de la Cámara Minera de México. Firma Licenciada Karen Flores Arredondo, Directora General de la Cámara Minera de México. Así finalizamos esta firma. Toca el turno en el uso de la palabra al Ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Me da muchísimo gusto estar aquí, en el Museo de los Metales, en la planta de Peñoles, donde hay un gran afecto y trabajo en equipo. Muchas gracias por recibirnos el día de hoy. Y agradezco la presencia y la invitación del Maestro Zoé Robledo, Director General del IMSS, la presencia de la Maestra Tatiana Cloutier, también, quien efectivamente nos vimos el lunes, iniciando la semana. La anfitrionía del alcalde de Román Alberto Cepeda, la presencia de la senadora, de los representantes de las distintas cámaras de José Antonio Abugaber, también de José Jaime Gutiérrez Núñez, y de Fernando Alaniz y de Rafa Rebollar. Muchas gracias también por la invitación. Hoy también destaco la presencia de mi paisano, de Javier Guerrero. Muchas gracias por acompañarnos y además por implementar distintos programas que estamos aquí en la entidad como buen coahuilense. Gracias a Karen Lucía, a Célida Duque, y también al doctor Leopoldo Santillán. Gracias a todas y a todos por su presencia, además de las cámaras nacionales y representativas de las distintas industrias, sobre todo de la minería. Yo destacaría la presencia también aquí, de manera local, de Coparmex, Canacintra, Canirac, Canaco, y de las cámaras locales, quienes fueron factor fundamental también de unidad y de trabajo en equipo para el trabajo en la pandemia. Muchas gracias a todos. Bienvenidos a Torreón. Torreón es una ciudad muy joven. Este año cumplirá el 15 de septiembre 115 años y con mucha historia que Zoé la conoce además. Me tocó escucharlo en su intervención en el Plan de Guadalupe en mi segundo año de gobierno. Lo mandaron como representante a la ceremonia del Plan de Guadalupe y me tocó escuchar y bueno, pues me dijo que él hizo su maestría, su trabajo en base a parte de la historia de México aquí de Coahuila. Muchas gracias a todos. Yo agradezco el compromiso que hoy se firma aquí en Coahuila, en una parte, en una región pujante de las cinco que tenemos. Esta es una región pujante con cerca de 1.4 millones de habitantes entre la comarca lagunera de Coahuila y de Durango, cerca de 800 mil habitantes aquí en Torreón, lo cual nos ha hecho una gran potencia en materia de desarrollo económico y hoy con muchas, pero muchas oportunidades. Yo destacaría el trabajo en equipo que hizo el Instituto Mexicano del Seguro Social con las entidades federativas. Soy testigo de ello. Siempre los coahuilenses luchamos por lo que nos toca, nos corresponde y en derecho, pero tengo que decir que en el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social hicimos un trabajo muy, pero muy coordinado. Aquí fue el epicentro de la pandemia en Monclova, nos trajo muchas enseñanzas, pero de verdad que enseñanzas que quedan para la vida y para la historia. Platico muy rápido. La primera mesa de trabajo que formamos en Monclova, todos con cubrebocas, no sabíamos qué estaba pasando, bueno, de esa mesa de 12 personas fallecieron cuatro en menos de dos meses. De esa mesa no sabíamos qué estaba pasando realmente, ni la intensidad, ni qué debíamos hacer primero, ni qué después, porque nos faltaba mucho. Hace un momento platicaba con Sue y es admirable hoy cómo se tienen nuestros hospitales. Hablo del Instituto Mexicano del Seguro Social, hablo de los hospitales generales y de muchas clínicas que fueron reconvertidas para atender el COVID y que hoy se puede atender ya otras enfermedades, padecimientos, cirugías programadas y mucho de lo que estamos hablando ahorita que quedó pendiente por los dos años que tuvimos todos en la entrega, en la primera línea de batalla. Por eso es admirable que sigamos transformando y de manera coordinada la institución pública en materia de salud. Esto que hoy firmamos aquí en Torreón y que se firmó en Nuevo León hace algunos días, es algo que debemos entre todos de manera responsable hacer. Aquí la industria nos ayudó mucho porque la detección y la atención oportuna fue parte de ellos, se hicieron cargo y eso nos facilitó mucho el poder también entrar a los hogares y con las distintas familias a lo largo y ancho de Coahuila y por ende esa responsabilidad tiene que continuar a los distintos males, padecimientos, detecciones oportunas y todo lo que en salud nos conlleva a un nivel preventivo. Hoy en este convenio nos damos una muestra de unidad, damos una muestra de trabajo en equipo y tendremos que ampliar hacia toda la industria que tiene nuestra entidad y sobre todo atender de manera puntual como nosotros aprendimos que era necesario atender en el ámbito regional. Nosotros tenemos cinco subcomités regionales que hoy deciden no nada más cuestiones de salud sino de reactivación económica, de acciones a futuro y sobre todo nos permite implementar una mejor inspección que nos lleva a esos niveles de prevención que requerimos. Hoy en día no hay un solo evento que no tenga ese subcomité conocimiento y el derecho de aprobarlo o no y en ese sentido también apoyamos a las alcaldesas y alcaldes de Coahuila a tomar las decisiones en conjunto. Por eso creo que hoy es un gran día como lo comentaron esto debe generar un círculo virtuoso en materia de salud y sobre todo nos debe traer buenos resultados en los próximos meses. Hoy Coahuila ya suma más de 800 mil trabajadores formales corresponden a LIMS y de manera histórica en 2022 se presenta en Coahuila la mayor generación de oportunidades laborales para el primer trimestre desde que se tiene registro en el IMSS y en Coahuila. Se posiciona en el sexto lugar nacional en generación de empleos con casi 25 mil nuevas fuentes de trabajo. Esto se hace en conjunto con trabajo en equipo generando la certidumbre necesaria para el inversionista pero sobre todo también un entorno favorable y de trabajo en equipo entre la federación el estado y los 38 municipios de nuestra entidad. Actualmente el 30% de los trabajadores asegurados en Coahuila son jóvenes menores de 30 años y el 36% de los empleos registrados ante el IMSS están ocupados por mujeres y más del 50% de las mujeres cuenta con una fuente laboral en el ámbito de la formalidad. Por eso es importante seguir trabajando seguir haciendo lo que nos lo que nos corresponde. La pandemia no ha terminado en el mundo ya que probablemente seguirán apareciendo varias o apareciendo variantes y bueno ya hasta uno se hace epidemiólogo y virólogo en este tema y cada país que vamos observando comentaba ahorita el doctor Bernal cada semana sacamos un diagnóstico un análisis nuevo entonces cada país lleva a cabo estrategias para transitar estas estas fases agudas o la fase de recuperación y mantenimiento pero no dejamos de observar sin embargo que muchos han enfrentado retrocesos por acciones súbitas y otros se mantienen cautelosos con base a esta experiencia estamos convencidos que se requieren cuatro factores centrales para transitar de la fase aguda de la pandemia a la subaguda que es la disminución de transmisión en la comunidad que eso lo estamos haciendo bien los altos niveles de vacunación que también Coahuila tiene un alto nivel ya de vacunación la protección a los más vulnerables y sobre todo mantener en pie la vigilancia de esta forma aquí este maestro implementamos el programa piloto de eliminación de cubrebocas en espacios cerrados es decir no dijimos que lo íbamos a quitar en todos lados pero los espacios cerrados y sobre todo los de trabajo hemos estado analizando y revisando empresa por empresa los que así lo solicitan sobre todo espacio donde hay un espacio adecuado de trabajo donde hay una ventilación adecuada y sobre todo pues temperaturas que es difícil aguantar el cubrebocas todo el día entonces todo eso ya lo estamos llevando a cabo aquí en Coahuila y bueno hoy en día tenemos que cuidarnos y no hay mejor espacio que los lugares de trabajo con empresas responsables como las que tenemos aquí en Coahuila y en el país hoy que quede muy claro Coahuila se suma a esta estrategia institucional del gobierno federal que busca impulsar mejores esquemas para que de manera integral se fortalezca la seguridad y la salud en el trabajo así también como reducir el impacto negativo por enfermedades y padecimientos crónicos ratificamos nuestra disposición de generar una mayor comunicación y coordinación entre trabajadores empresarios y autoridades de los tres órdenes de gobierno para engrandecer el potencial de la fuerza laboral de Coahuila y de México por su atención muchas gracias escuchemos el mensaje del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social maestro Zoe Robledo muy buenos días tengan todas y todos vaya que este es un lugar emblemático y lo es porque fácilmente podría yo agradecer a varias personas que fungen su calidad de anfitriones gracias gobernador Riquelme por ser nuestro anfitrión aquí en Coahuila gracias a los secretarios de Bernal la secretaria del trabajo también gracias también al maestro Román Cepeda González como nuestro anfitrión aquí en Torreón también gracias a Pepe Bugaber porque es nuestro anfitrión de la Concamín de un evento de una de sus cámaras gracias también a José Jaime Gutiérrez a Karen como anfitriones de la Cámara de la Industria Minera de México y desde luego muchas gracias a Rafael Rebollar a Fernando Alaniz como nuestros anfitriones empeñoles en ese sentido pues quiero saludar a los que están también como nosotros como invitados la secretaria de Economía nuestra queridísima amiga Tatiana Cloutier la senadora Verónica Camino y también saludar a los que formamos parte de una gran familia la familia del Seguro Social el director Mauricio Hernández que además déjenme compartirles hoy está de fiesta él fue director del Instituto Nacional de Salud Pública que antes de ser instituto fue la Escuela Nacional de Salud y este día 13 de mayo está cumpliendo 100 años entonces muchas gracias felicidades Mauricio por lo que corresponde a tu rectoría y a tu participación en esa gran institución desde luego la doctora Celida Duque Molina que está aquí con nosotros el doctor Leopoldo Santillán y pues Javier Guerrero pero él juega siempre de local familia IMS pero de Coahuila entonces él tiene como una es multifacético el buen Javier entonces muchas gracias me da mucho gusto estar aquí en tu tierra déjenme invitarlos a hacer una reflexión que hemos estado trabajando ya hace bastante tiempo y que tiene mucho que ver con esto lo decía el gobernador Riquelme y se lo agradezco ese recuerdo de la visita a la Hacienda de Guadalupe porque si la historia puede ser una una gran maestra si ustedes revisan qué dice la Real Academia de la Lengua sobre el término posguerra habla de el tiempo inmediato a la terminación de una guerra y durante el cual subsisten las perturbaciones ocasionadas por ella hay muchos historiadores entre ellos uno muy famoso Tony Youth que plantean que la composición del orden mundial como lo conocemos hoy tiene más que ver con lo que pasó en la posguerra después de la segunda guerra mundial que con el resultado mismo de la segunda guerra mundial esos 10 años posteriores a la victoria aliada fueron el periodo clave para comprender grandes transformaciones políticas económicas sociales y culturales también sin embargo mucha gente desconoce qué es lo que pasó entonces si bien cualquiera de nosotros aunque no seamos expertos en historia sabemos que el sufrimiento de la guerra ha permanecido presente en las memorias con sus atrocidades y todos recuerdan a sus protagonistas recuerdan a sus mensajes sus símbolos sus episodios y qué bueno porque son cosas que no se deben de olvidar para que no se repitan y la palabra holocausto Pearl Harbor o el día de o Hiroshima significan algo la posguerra habita un limbo de enorme desconocimiento de qué pasó en los años siguientes y la razón es que las guerras siempre nos proporcionan un enemigo claro un enemigo contra el que luchar un objetivo político que conseguir y empujan a todos a la economía en su conjunto para lograr un propósito que siempre es la paz en ese sentido cuando esa paz que es tan ansiada se consigue el mundo se detiene prácticamente y en ese momento como de pausa se revela qué es lo que había pasado en los años anteriores qué es lo que quedó el recuento de los daños las pérdidas humanas la destrucción que una guerra deja a su paso el desgaste económico el agotamiento de las personas de las familias de la sociedad en su conjunto ha terminado la guerra y ahora qué y aunque la pandemia no ha llegado a su fin hay elementos en México que nos permiten hacer ese planteamiento el día de hoy esa pregunta hoy tenemos menos contagios tenemos muchísimos menos personas hospitalizadas menos defunciones más vacunación y por eso es el momento de preguntarnos bueno después de la pandemia ahora qué la pandemia fue así como una guerra para todos y para todas y particularmente para las instituciones del sector salud lo mismo del gobierno federal que del gobierno los gobiernos estatales y en este sentido no me dejará mentir el gobernador Riquelme todos empezamos a cambiar incluso hasta nuestro lenguaje y hablábamos de las primeras líneas de batalla los ejércitos de batas blancas dimos con decoraciones lo mismo a médicas médicos que enfermeras y a enfermeros reconvertimos hospitales como también se reconvirtieron las fábricas en los conflictos armados hubo bajas hubo sufrimiento hubo mucho dolor pero la pospandemia tenemos que empezar a definirla también cómo se definirá la pospandemia quizá como el tiempo inmediato a la terminación de la pandemia durante el cual subsisten las perturbaciones ocasionadas por ella y no olvidaremos tampoco esos episodios heroicos que vivimos ni tampoco olvidaremos esos momentos críticos que dejaron grandes enseñanzas para nosotros en el IMSS la palabra Monclova empezó a significar una cosa totalmente diferente pero después de Monclova también el aprendizaje inmediato que evitó que eso ocurriera en algún otro lugar pero de lo que hagamos en estos años justamente en estos años es como se podría definir realmente un rumbo de transformación profunda en la productividad de las empresas en el derecho en los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y en la salud de toda una sociedad porque hay que entender algo como la guerra las instituciones luchamos contra un enemigo común el COVID contra el virus en general pero lograr la paz no significa que se erradique el virus significa que ganemos la salud porque de eso se trata de la salud en su conjunto no solamente de una enfermedad y aquí es donde la pospandemia quizá sea mucho más complicada que la posguerra porque cuando acaba la guerra pues hay paz pero cuando acaba la pandemia no necesariamente inmediatamente hay salud para todas y para todos esta se debe de recuperar debemos de ganarnos debemos de construir esa salud y por eso es una parte de la respuesta de y ahora que es Elsa Elsa es una de las respuestas del IMSS para esta etapa de la pospandemia y por eso es tan estimulante estar aquí hoy en Torreón aquí en Coahuila aquí en Peñoles y sobre todo con esta amplísima convocatoria que hayan venido todos de verdad de lejos de quienes son de acá pero también quienes como Pepe Tatiana vinieron de lejos para también estar en la continuidad de lo que ocurrió ese 2 de mayo en el Parque Fundidora de Monterrey donde se firmó el Acuerdo Nacional para la Salud la Seguridad y el Bienestar de las Personas Trabajadoras ahí presentamos Elsa en lo general y hoy es Elsa Minería efectivamente cuando empezamos a organizar todo toda la estrategia con el doctor Mauricio Hernández y se empezaba a hablar de Elsa en el propio IMSS se preguntan y bueno ¿y quién es Elsa? porque se pensaba que podía ser una persona y no necesariamente las siglas de una estrategia otros también hay que decirlo cuando empezaron a escuchar el nombre de una mujer querida Tatiana se empezaron a preocupar porque recordaban que cuando el gobierno le pone nombre de mujeres a las cosas pues quizás se acordaban de la Lolita y el Dolores del SAT pero Elsa es otra cosa Elsa es diferente Elsa justamente no es así y no lo es porque una de las grandes elecciones de la pandemia es que ningún movimiento ninguna transformación trascendente se puede alcanzar solo solo como institución solo como gobierno solo como gobiernos o como el Estado si no se incorpora a ello a toda la sociedad y particularmente en este caso a la iniciativa privada las cámaras los trabajadores pero desde luego los centros de trabajo como el gran elemento habilitante de una estrategia como esta y tampoco lo podríamos conseguir sin el elemento clave que es nuestro combustible para este momento la confianza generar confianza entre nosotros está basado Elsa en eso en la confianza no se buscan medidas punitivas no se trata de amenazar con inspecciones con clausuras tiene que ver con un elemento que el presidente López Obrador puso en el centro de todas las decisiones sobre todo de carácter económico que se llevaron a cabo durante la pandemia por COVID la confianza y el sector minero es el mejor ejemplo quizá para demostrarlo y ya se ha dicho aquí pero creo que es importante subrayarlo hace exactamente Pepe Bugaber decía que en mayo pero además exactamente el 13 de mayo de hace dos años del 2020 fue cuando se presentó el plan para la recuperación económica social y cultural se anunciaba hace dos años el fin de la jornada nacional de sana distancia a partir del primero de junio y su instrumentación se dijo iba a ser progresiva y se establecía un sistema de semáforo de riesgo epidemiológico semanal y dentro de ese plan una de las medidas más importantes es que tres actividades tres sectores grandes de la economía se sumaban a las actividades que ya eran esenciales la construcción todo el sector automotriz y justamente la minería pero no era tan fácil como sólo decir que se abra la minería y punto y se acabó y a ver cómo nos va había en ese momento dos grandes posturas al interior de las instituciones quienes consideraban que era muy riesgoso abrir y que esto significara más movilidad brotes en los centros de trabajo e incremento en el número de los contagios y quienes opinaban que era mucho más riesgoso permanecer cerrados y que la afectación económica fuera todavía más profunda que siguiera cayendo el empleo y que se pusieran a poner en riesgo las medidas de subsistencia de las personas seguridad y salud era justamente el equilibrio que teníamos que alcanzar y ahí ahí es donde entró el Instituto Mexicano del Seguro Social nos integramos al comité de nueva normalidad junto con Hacienda con Economía con la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Salud e instauramos y desarrollamos diseñamos y desarrollamos toda una plataforma tecnológica que llevaba ese nombre nueva normalidad y nosotros lo pudimos hacer porque veíamos la situación de una manera panorámica la afectación de la economía reflejada en pérdida de empleos pero también que si una apertura era desordenada entonces iba a haber brotes en los centros de trabajo había que actuar rápido pero sobre todo había que actuar juntos por eso es que trabajamos con los expertos del IMSS en salud en el trabajo de Economía de la Salud de Tecnologías de la Información de Incorporación y Recaudación también y toda la parte epidemiológica para buscar esta solución se diseñó el aplicativo de 78 reactivos que eran diferentes además para cada sector para que cada empresa realizara su auto evaluación de protocolo de seguridad sanitaria qué medidas debían de cumplir y cómo nosotros podíamos es el saludo del tren y cómo nosotros podíamos acompañar asesorar a estas medidas a los centros de trabajo muchos de ustedes que están aquí van a recordar esas jornadas largas largas de discusión de dudas Fernando Alaniz quizá recuerde una sesión que tuvimos de las 3 de la mañana un sábado pero que teníamos que ponernos a trabajar muy rápido para alcanzar los objetivos de que estuviéramos listos antes del primero de junio y sin duda la experiencia del IMSS en salud en el trabajo fue clave y las capacidades tecnológicas fueron importantes nada hubiera ocurrido si no nos hubiéramos tenido confianza confianza de que las auto evaluaciones iban a decir la verdad aunque venían firmadas bajo protesta de decir verdad y debo decirlo hoy aquí la minería el sector minero no falló no falló confiamos y que bueno que confiamos en ustedes porque hicieron las cosas bien a veces hasta más de lo que se les requería y estuvieron ahí y por eso yo quiero darles un aplauso enorme que me guardé durante casi dos años y lo digo porque es 100% verificable no hubo brotes en los centros de trabajo ni hubo situaciones que nos preocuparan entre los trabajadores que regresaron a laborar sabíamos que en minería ya desde antes contaban con muy buenos protocolos pero también había que equiparar a todo el sector igual que todos tuvieran los mismos estándares que tienen las grandes empresas como aquí como Peñoles y con muchos de quienes están aquí hoy que lo saben y hubo ese acompañamiento y esas asesorías 254 distintivos de seguridad sanitaria a empresas solamente del sector y un dato que les quiero dar 2 mil fueron las empresas más de 2 mil fueron las empresas mineras de todo el país que cumplieron con esta autovaluación y estamos seguros que parte de eso significó la recuperación de la economía pero déjenme compartirles que no sólo fueron esas acciones que llevó a cabo el seguro social o los pagos diferimiento de los convenios para el diferimiento de pagos de las cuotas y demás hubo otras acciones importantes también los créditos solidarios a la palabra estos préstamos rápidos para pequeñas empresas que no dieron de baja a sus trabajadores en los primeros meses en los primeros meses de la pandemia 192 mil créditos solidarios en todo el país cerca de 5 mil millones de pesos dispersados con un principio otra vez la confianza había que crear un modelo como nos decía el presidente López Obrador no solamente sanitario igual al resto del mundo sino económicamente distinto para nuestro país fueron solo aquí en Coahuila 7 mil 178 créditos para empresas solidarias con un total de 189 millones de pesos y además y también de la mano de la iniciativa privada y también de los trabajadores en medio de la pandemia hubo extraordinarias reformas la reforma en materia de outsourcing para acabar con estos esquemas de subcontratación abusiva que vulneran al trabajador que minan la competitividad de las empresas y que afectan las finanzas de las instituciones como el IMSS solo les doy un dato llevamos ya 3 millones de trabajadoras y trabajadores migrados de las empresas de servicios de personal a la empresa real con una noticia doblemente positiva del universo de personas que han migrado el salario base de cotización se incrementó en 22% y digo doblemente positiva porque en ese universo entre mujeres nada más el incremento es de 25% superior al salario anterior ¿qué significa esto? que nos hace pensar que había muchos elementos no integrados al salario que se le daban a las mujeres por su condición de ser mujer desde vales y cosas de esa naturaleza que hoy quizá ya no se las dan pero se las integran al salario y serán ellas las que decidan cuál es la mejor forma de utilizar esos nuevos ingresos desde luego el incremento al salario mínimo y muchas otras acciones que hoy nos tienen en máximos históricos de registro patronal en el IMSS 21 millones de trabajadores registrados 1 millón 59 mil patrones también en el más alto de la historia 940 mil empleos creados en los últimos 12 meses el equilibrio y la confianza fue lo que predijo que esto fuera así y que la recuperación económica esté ya en términos de la creación de empleo a plenitud lo comentó aquí el gobernador ya en el estado de Coahuila estamos con niveles superiores antes de la pandemia y la buena noticia es que también en el sector ya estamos en esos niveles previos a la pandemia entonces es que estos elementos hoy nos permiten hablar de Elsa son los elementos que nos permiten al IMSS no venir a decirles pues el IMSS está en quiebra y venimos a plantearles que va a haber un incremento de cuotas no todo lo contrario a que podemos hacer cosas que ya no había que no habíamos estado haciendo durante mucho tiempo sobre todo en salud en el trabajo y decirlo aquí en Peñoles en Torreón en Coahuila en una de las cunas de la minería mexicana pues es realmente para mí muy emocionante y muy muy motivador estaba revisando algunos datos la fundación de minas de la Trinidad fue en 1577 sin duda es válido decir que es una de las cunas de la minería ahí habrá debate que ustedes me contarán cómo está pero cuando escucho yo ese nombre de la Trinidad me acuerdo que el IMSS es uno de los habitantes de la Casa del Dolor Ajeno y lo compruebo con mi pluma porque no es del IMSS es del Santos que nació como Santos Trinidad allá en Tlaxcala como un equipo del Seguro Social que en 1983 se vino para acá a darle gloria satisfacciones y mucho gusto no sólo a los del IMSS sino ya a todo el pueblo de la comarca lagunera y por eso es que mantiene estos colores por eso compartimos el color verde IMSS acá le dirán verde Santos pero es el mismo porque viene del mismo lugar entonces pues también los invitamos a ver al Santos ganar siempre que pueda y lo recordaba yo con un gran amigo Héctor Guerrero que está acá que también es local que juega de local y que es un gran aficionado del Santos entonces al final amigas y amigos todos todos conocemos el tamaño del reto todos conocemos de lo que habla la Organización Mundial de la Salud sobre el reto de la seguridad en el trabajo de generar estos entornos saludables particularmente para el sector de la minería un dato que sólo les voy a dar a nivel mundial la OIT establece que el 1% de la fuerza de trabajo del planeta está en minería y sin duda hace que ocurra todo lo demás pero OIT señala que en el mundo el 8% de los accidentes mortales ocurren en minería y yo estoy seguro que la experiencia de la pandemia hoy nos tiene en una situación completamente diferente que nos permite pensar que sí que sí es posible que esos números mundiales en México y el sector minero mexicano estén completamente por debajo de esos indicadores pero lo vamos a lograr así como logramos las cosas en la pandemia con confianza con trabajo en equipo el gobierno entendido con todo su conjunto gobierno federal gobierno del estado el gobierno municipal y todo el sector minero trabajando en la misma dirección por eso los invito a que asumamos ese gran reto y que lo veamos verificado en lo que hoy firmamos y que lo veamos verificado dentro de poco viendo cómo han disminuido las enfermedades entre los trabajadores cómo ha disminuido el ausentismo no programado que está relacionado a diferentes tipos de padecimientos o este fenómeno nuevo del presentismo que no es nuevo ahora se le puso quizá la determinación de presentismo que habla de las personas que van a trabajar ocupan su espacio ocupan el horario al que están asignados pero que no están realizando la función que les corresponde calienta sillas se le dice científicamente pero que muchas veces está vinculado a ciertos tipos de padecimientos como de salud mental por ejemplo y que tenemos que diagnosticar a tiempo por eso mi invitación es esa a que en este espacio emblemático de la minería en México tomemos las mejores cualidades y virtudes de los metales y de los minerales la voluntad de acero para tomar decisiones audaces la disposición de construir en el diálogo siempre los puentes de plata que son necesarios tener pies de plomo para tomar las decisiones que esperaron durante tanto tiempo y hacerlo con un solo corazón y digo del corazón para poder meter que los antiguos mexicanos usaban el jade para denominar el corazón porque si no me quedo fuera como chiapaneco con algún mineral del que pueda yo hablar pero que escribamos en letras de oro este momento porque va a ser realmente del que se hable después de esa pospandemia ¿qué pasa ahora? ¿qué sigue ahora? Elsa es lo que sigue muchas gracias buenas tardes una disculpa y ya que estamos de pie y perdónenme que haga esto pero me motivó mucho lo que dijo el gobernador Riquelme porque realmente yo ya no me acuerdo cuántas veces vine a Coahuila pero estuvimos muy juntos muy juntos trabajando en la pandemia ahorita lo recordábamos fue de las razones por las que la asamblea general ordinaria del IMSS del 2020 la hicimos en Ciudad Acuña en el nuevo hospital y era un solo equipo de verdad el doctor Bernal le consta trabajamos en unidad ya distinguimos que si IMSS o salud del estado porque una de las personas claves para ese trabajo en equipo está retirándose el día de hoy es la doctora Anairacema Ramos Sánchez directora de la unidad médica de alta especialidad la 71 como todos la conocemos y que está aquí con nosotros y quería que era el momento para que toda la sociedad se lo reconociera y no solamente el seguro social doctora Irasema muchas gracias si puede pasar aquí con nosotros aplausos 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 gracias podemos tomar asiento gracias en estos momentos entonaremos el himno nacional mexicano les pedimos mostrar el debido respeto un saludo un saludo un saludo un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!